Si no podés vivir tranquilo y no tenés seguridad, házeme caso a lo que digo, instala cortinas de enrollar. Tu seguridad llegó por fin, cortinas Malvin, cortinas Malvin, calidad y precio para ti, cortinas Malvin, cortinas Malvin. Contacto 25 25 79 37 099 192 649 Cortinas de enrollar Malvin, garantía en seguridad. Nataniel, un gusto saludarte, bienvenido a Tirando Paredes, ¿cómo te va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo andás vos, bien? Muy bien, por suerte, muchas gracias. Bueno, y gracias a vos por tan tempranito charlar estos minutos. Bueno, Nataniel, contanos un poco la experiencia que han vivido. Cerro fue el primer plantel prácticamente que empezó a realizar justamente en la pasada jornada en lo que fue el Estadio Centenario, los tres correspondientes. Bueno, contanos un poco la experiencia. Y estamos como dando los primeros pasos para definitivamente reincorporar la actividad del fútbol, obviamente con un protocolo que está a horas de aprobarse, siguiendo la rigurosidad que marca el mismo. Exactamente. Bueno, primero que nada, la alegría de empezar a mover la fábrica, ¿verdad? Yo creo que es un paso importante. El procedimiento fue realmente rápido, bien organizado, muy amable de la gente del Instituto Paster. Yo creo que demoramos alrededor de 45 minutos. Y bueno, nos vamos con la sensación de que volvimos a encontrarnos con el grupo. Hay un entusiasmo y una ansiedad, pero lindo, ¿verdad? Porque realmente fue muchos meses, ¿no? Que donde la desesperación, la ansiedad, la insacuridumbre eran las principales sensaciones. Y bueno, ahora cambiamos un poquito por ya empezar a planificar lo que viene. Y bueno, generando esos actos que nos acercan al inicio de los entrenamientos. Nataniel, ¿cómo son los pasos y el procedimiento de los hisopados desde una vez que ingresás al vestuario del Estadio Centenario? Bueno, mira, llegamos y nos presentamos ante una persona que tiene una lista con todos los que están marcados para hacerse el test. Luego nos van llamando grupos de cuatro. Entramos a una zona del estadio donde está preparado para realizar el test. Y bueno, entras, te hacen el hisopado y ya está. Muy rápido todo, no demoras más de un minuto. Y después ya está todo pronto. Creo que hoy ya están los resultados a las 24 horas. Y bueno, como es así de a dos equipos nada más, se hace todo muy rápido. Ya te digo, demorás en charlar un poquito con cada integrante del plantel más de lo que demora el examen. ¿Cómo fue este reencuentro presencial con los jugadores y también con el resto de los funcionarios y también el resto de tu cuerpo técnico de Cerro? Bueno, la verdad, alegría. Alegría. Hacía muchos meses que no veíamos a los muchachos. Ya te digo, hablamos poco porque realmente era un día lluvioso, feo, pero cosas de todo tipo. El primer cómo estás después de cuatro meses, ¿no? Entonces, bueno, realmente para nosotros era importante. Y bueno, ya planificando de manera muy seria la primera semana, que para mí va a ser de las más difíciles porque tenés que evaluar un montón de cosas. Realmente vamos a ver cómo están, no solamente físicamente, sino psicológicamente, para arrancar algo que realmente no tiene precedentes. Mucho tiempo parado. Entonces, para mí esa primera semana vamos a tener que interpretar muchas situaciones. Y el primer contacto que hicimos ayer también nos marca un poquito el camino de lo que va a venir, ¿verdad? ¿Cómo está el tema de la deuda de la institución con ustedes, el cuerpo técnico, con los futbolistas del plantel principal y también con el resto de los funcionarios? Bueno, mirá, yo te puedo decir del cuerpo técnico, todavía no hemos tenido ninguna novedad. Estamos esperando. Ojalá que esta semana, previa al inicio de los entrenamientos, se pueda, aunque sea correr un mes. Pero ya te digo, hasta el día de hoy no hemos tenido novedades mayores. Has tenido tiempo para pensar qué ha pasado en esas primeras tres fechas, ¿no? En los diferentes partidos, donde le recordamos a la gente también, porque ya parece que pasó tanto tiempo. En el debut perdiste en el campeón del siglo con Peñarol 2 a 1. Después te tocó en el troco el empatar con River 0 a 0 y en la última fecha empataste con Torque en el Capurro 1 a 1. Y el equipo ha podido sumar en las últimas dos fechas, pero todavía no pudo ganar en el inicio del torneo. Sí, tuvimos un inicio auspicioso en los deportivos. Creo que hicimos un muy buen partido con Peñarol. Tuvimos la desgracia de perder sobre el final. Yo creo que tenemos un equipo muy interesante. Después con River realmente en el troco. Y no nos quiso entrar la pelota. Hubo un acuerdo de situaciones muy claras para ganarlo. Y con Torque fue un tiempo para cada uno. O sea, realmente cuando estábamos posicionando, paró todo. Yo creo que tenemos un plantel muy competitivo. Tenemos que buscar la Copa porque es la única manera de salvarnos. Entonces, realmente cuando paró todo estábamos llegando al partido con Plaza, recuerdo. De manera mucho más aceitada. Pero me quedo con el primer partido que fue el partido que más encontramos el juego de lo que pretendemos. Después con River y Torque fue un poco más chato en lo futbolístico. Fue un partido muy cerrado. Como todo, inicio del campeonato. Así que pretendemos reenganchar de la mejor manera posible esos aspectos positivos que habíamos dejado. Como todos los equipos. Así que ahora empezamos un campeonato nuevo. Realmente para mí, más allá de haber jugado tres fechas. Entonces, esto se fue tanto en el tiempo que hay que... En muchos casos, y lo hablamos con los jugadores el otro día. En muchos casos empieza de cero. Porque esto no es que paró 15 días, 20 días. Esto fueron meses. Entonces, ahora el equipo que uno tenía pensado en un principio de temporada realmente puede variar en algunas posiciones. Por eso te decía, la primera semana, en los primeros días, ser inteligente. Y ser inteligente uno como técnico de entender que se pueden dar cambios que uno no tenía pensado. Te voy a hacer una pregunta que capaz que es un poco comprometedora. Vos sos libre de responder como quieras. Pero vos fuiste jugador no hace tanto tiempo. Hoy en día sos técnico. Y en esta situación complicada en la que van a arrancar todos los equipos el lunes que viene, esperemos que sea el 15. Hay un equipo que la información es que va a comenzar hoy. ¿Cómo lo ves vos como técnico y como exjugador esto de que un equipo puede iniciar una semana antes que el resto? Bueno, mira, yo no te puedo hablar de otro equipo porque no corresponde que opine. Pero sí, puedo decirte que Encerro ha recorrido el camino que ha marcado la AUF, que fue muy claro. El comunicado de la AUF habla de respetar los tiempos, de respetar los lineamientos, el principio de equidad y deportividad, ¿verdad? Y bueno, nosotros tranquilamente, sin ningún tipo de, no sé, de interpretación rara o extraña, con la tranquilidad de seguir esos pasos, ¿no? Porque las exhortaciones que realiza la AUF son en base a las exhortaciones del gobierno. Entonces, creo que lo mejor para todos, no solamente para Cerro, era empezar el lunes que viene. No juzgo a nadie, realmente, sinceramente. No soy quien para juzgar a nadie. Si, por ejemplo, Torque empieza a entrenar hoy, me parece bien. No, no, no lo cuestiono. Simplemente nosotros, este, nos parece que lo más justo para, realmente, para todos, para... Creo que lo comentaba Mauricio Larriera la semana pasada, este, hubo clubes que, que pudieron pagar el test antes, y me parece bárbaro, por buenas administraciones, y si consideran que tienen que empezar antes, bueno, este, no, no lo veo mal. Si te digo que en Cerro nos basamos mucho en las recomendaciones de la AUF, y respetamos, este, ese comunicado que para nosotros fue importante, la, la frase de, de principio de equidad y deportividad, y nos parece bien, y bueno, este, te puedo comentar eso nomás, que nosotros en Cerro, por ejemplo, nos hicimos el, el test ayer domingo, y hoy va a estar el, el, el resultado, y perfectamente podríamos haber empezado mañana. Pero, pero bueno, creo que se eligió el camino de esta semana más organizado para, para que todos los clubes se ahorren dinero también, creo que se bajaron mucho los costos, este, y, y después de, de estar cuatro meses y pico parado, esperar cuatro días más, yo creo que no afecta a nadie, eh, y, y, y no cuesta nada, por lo menos a, a nosotros lo vemos desde esa visión, pero cada uno tiene su visión, su opinión, su estrategia, y, y, sinceramente, te lo digo, realmente, desde mi opinión, opinión personal, eh, no juzgo absolutamente a nadie. Eh, más allá de que sea un equipo, por ejemplo, de los que puede llegar a pelear el descenso con Cerro, vos hablabas de la situación complicada que tiene, y tenés otro equipo que puede llegar a sacar ventaja, o no hay ventaja, como decías vos. Bueno, yo creo que, eh, decir que, que saca ventaja es, realmente es, es muy aventurado. Sí, obviamente, empezar antes ganas tiempo, pero, pero bueno, tampoco, tampoco va a ser la diferencia, en mi opinión. Eh, este, te repito, yo podría empezar mañana en Cerro, eh, pero, pero bueno, el comunicado de la UF, repito, si bien es una exhortación, o sea, es, es animar a alguien, el que exhorta tiene liderazgo siempre, ¿verdad? Bueno, entonces, pretendemos en Cerro hacer recorrer el camino que marca la UF, que para algo está, ¿verdad? Este, yo creo que si alguien tiene que opinar al respecto, es la propia UF. Ah. No, Nataniel Revetria. Sí, sí. Entonces, bueno, eh, nosotros, por eso te digo, tranquilos, eh, respetando los tiempos, lo hemos hecho desde el trece de marzo que paró el fútbol, eh, no hemos, creo que Cerro fue el primer equipo que exhortó, eh, que los jugadores se quedan en casa. Lo había hecho Torque antes, pero fue bajo la cuarentena que había quedado, ¿te acordás? Este, cuando tuvo el episodio de, bueno, de que Bordaberri había estado en contacto con, con gente con, con COVID. Pero Cerro fue el primer equipo que exhortó a sus jugadores a quedarse en casa. Entonces, de partir de ese momento hemos, eh, estado permanentemente atentos a, a cómo ha evolucionado todo, y no vamos a cambiar absolutamente o a reaccionar nosotros independientemente de lo que marca la UF. Este, bueno, yo creo que es el sentir del, del resto de los equipos, ¿verdad? Entonces, este, este, yo creo que el fútbol uruguayo y el propio país, creo que nos ha ido bien por, por respetar más o menos las recomendaciones de, del gobierno, ¿no? Y te voy a repetir, lo que exhorta a la UF es en base también a lo que exhorta al gobierno más arriba. Este, así que, yo creo que, bueno, que Torque es una institución tremendamente seria, y tendrá sus razones, eh, válidas, para, para empezar antes. Bien, eh, el comunicado que hacía referencia a tú, Nataniel, de exhortación de la asociación, se lo leemos a la audiencia, creo que es bueno repasarlo, dice, con la finalidad de garantizar las mejores condiciones para el retorno a las actividades basados en los principios de equidad y deportividad, les exhortamos a comenzar los trabajos de entrenamiento el lunes 15 de junio, de acuerdo a lo proyectado, de manera que el trabajo realizado por todos los clubes en los mismos plazos permite el cumplimiento de la fase del protocolo de manera sincronizada. O sea, a ver, yo comparto plenamente con vos, entiendo que no quieras tomar una postura radical en el tema, lo que sí está claro es algo, una semana, cuatro días, tres días, lo que quiera, Torque saca ventaja sobre el resto, no lo decís vos, lo digo yo. El técnico con relación a sus colegas y los jugadores con relación a sus colegas. Me parece una medida, de un equipo, mirá, de un equipo muy simpático, de un equipo que la verdad, a la opinión pública, a los míos en general, le gusta mucho. De hecho, yo tengo en mi camionera, tengo una calcomanía de Torque que me ha regalado un día, Montevideo City Torque, la tengo pegada y debe ser la única calcomanía que tengo. Es un equipo que me cae muy bien. Es una medida totalmente antipática. Y corre por el cuento lo que digo. Absolutamente antipática. Utilizando tus palabras, los que sacamos ventaja somos el resto. Pero en un aspecto que no estamos tocando. Tú decís el principio de equidad y el principio de deportividad, ¿verdad? Bueno, esos son valores morales. ¿Verdad? Absolutamente. Bueno, nosotros estamos haciendo una obra de ese valor moral. Yo como técnico, el 80% de mi tiempo transfiero valores morales a mis jugadores. Razonado de esa manera está muy bien. Que lo razonas de esa manera está muy bien. Cuando yo respeto un valor moral, estoy avalando mi trabajo y mi consejo. Te voy a repetir, no juzgo a nadie porque hay un millón de variables acá. Un millón de variables que no las estamos tocando y no nos da toda la mañana para analizarlas. Por eso yo me... Como tú le decís, Héctor, que es una institución tremendamente seria. Habrá analizado cosas que ahora nosotros no tenemos sobre la mesa. Sí, entiendo lo que decís de una medida poco simpática. Pero bueno, yo soy una persona que siempre, siempre trata de ponerse en el lugar del otro y entender. A ver, nosotros a lo mejor en Cerro no tenemos recursos económicos para prácticamente nada a veces. Claro, claro. Pero Nataniel, perdóname, ¿sabes una cosa? Claro. Defensor los tuvo porque ya hizo los test. Wander los tiene los recursos porque también hizo los test. Y van a arrancar el 15, no arrancan hoy. Y te pongo otro ejemplo que me toca en función del sentimiento que yo tengo por Liverpool. Liverpool podría haber hecho 8.500 test. No tiene ningún problema económico. Sin embargo, estaba a disposición y cumple con lo que sugiere la Asociación Uruguaya de Fútbol y con las recomendaciones y sugerencias para arrancar también el 15. Entonces, no es un tema de dinero si tengo más o tengo menos, si puedo hacer antes el hisopado o no lo puedo hacer. Es un tema, la verdad, de una medida que me parece totalmente antipática del club, de la dirigencia del club y además de los jugadores con relación a sus propios colegas. Estamos hablando de colegas acá. Colegas son los entrenadores, los preparadores físicos y también los jugadores. Porque la misma sugerencia surgió de la Mutual Uruguaya, futbolistas profesionales, y hoy hay un grupo que me imagino que la mayoría o todos están dentro de la Mutual, asociados al gremio de la Mutual, que arrancan una semana antes que sus compañeros o que sus colegas de gremio. Bueno, por eso lo que decía hace un rato, yo creo que primero que estuvo bien Lau en pasar ese comunicado, que fue más que claro, y yo creo que Lau entendió que no iba a haber ningún tipo de situación a considerar, ¿verdad? Pero bueno, me gustaría también, yo tengo muchísimos amigos en Torque, exjugadores, exjugadores. Sí, sí, está claro, está claro. Pero pasa que uno critica la actitud, uno critica a las personas, hay gente que es muy buena en Torque, pero muy buena. Te puedo garantizar que tendrán razones que tú y yo no conocemos y que son respetables. Porque hace un rato dijiste algo muy interesante, Torque es un equipo que viene haciendo las cosas bien hace mucho tiempo, y realmente, bueno, quizá no tenemos información para evaluar o para generar una opinión un poco más acorde a lo que nos gustaría saber. Pero realmente, mira, en Cerro tenemos un montón de problemas como para mirar por el costado. Bueno, realmente yo te puedo decir, fui exjugador y soy técnico, y sí, me hubiera gustado empezar todo junto. Te repito, Mauricio Larriera la semana pasada, creo que fue muy claro cuando dijo, a mí si me dicen empezar antes no empiezo. Perfecto, perfecto, como debe ser, como debe ser. Nosotros, sí, nosotros sacamos ventaja respetando la deportividad. Entonces, bueno, empezamos el lunes, empezamos el lunes, te vuelvo a repetir, yo podría haber empezado mañana, y vamos a esperar el lunes para respetar ese principio de equidad entre todos. Y bueno, si alguien no lo quiso hacer, no me molesta para nada, vamos a compensar de otra manera. Nata, ¿seguís sosteniendo que si no ganan la gran mayoría de los puntos que les toca por jugar de aquí en adelante, ¿se pueden ir a la B? Mirá, nosotros pensamos en ganar cada domingo y que el campeonato se vaya dando como nos gusta. Tenemos que estar entre los ocho primeros para clasificar una copa y para salvarnos. Esto recién, recién empieza. Vamos a ver cómo sea el campeonato, ahora que va a ser sin público para nosotros. Ahí sí te puedo decir que vamos a perder mucho porque tenemos una hinchada preciosa, que es la que los equipos menores de las que más acompaña. Entonces, eso me preocupa mucho más que otras cosas, realmente. Esperemos que cuando volvamos empiecen a llegar los triunfos para darse esta tranquilidad que la necesitamos. Y qué bueno, es un año difícil, pero desafiante al mismo tiempo. Los objetivos son grandes. Tenemos equipo para hablar de los objetivos, sin duda. Natalia, y gracias por este rato, gracias por atendernos tempranitos. Te mandamos un abrazo grande y mucha fuerza en lo que viene y que puedan arrancar con un protocolo que está por aprobarse de la mejor manera y que volvamos al fútbol, pero con los tiempos necesarios que marcaron los científicos en este país. Y que todo el fútbol, excepto Torque, que empieza una semana antes, está cumpliendo. Gracias por estar. Gracias, hasta la vuelta. Chau, chau.